Chango, bueno, bienvenido a La Falda, bienvenido a Córdoba, sabemos que pasaste por Jesús María con total éxito en esto que estás presentando ahora, que es una especie de gran homenaje al chamameno. Eso fue lo de Jesús María, más puntualmente porque estaban las hermanas Vera y porque estaban los Núñez. El concierto de hoy va a ser más generoso porque es un concierto más amplio, o sea, va a haber música de Cocomarola y van a haber clásicos, pero va a haber mucho de mi música, van a estar invitados, guitarra, cantos, música mía de otras músicas, de la música que he hecho para cine, músicas de Polcas de mi tierra, de Puinandí, de Tarefero de Mis Pagos, de Tierra Colorada en el Colón, o sea, de todo un poco voy a pasar por muchos lugares porque hace mucho que no vengo aquí y esta esquina maravillosa con ese escenario y con toda esa gente ahí en la calle, vamos a tratar de que sea un concierto mucho más amplio. El de anoche en Jesús María fue como más reducido, más limitado, el de hoy creo que va a ser mucho más generoso. ¿Tenemos un rato en el escenario hoy? Sí, bastante, te digo, bastante, bastante. Tengo muchas ganas de tocar y sé que ha venido gente de Córdoba porque muchos me han escrito en las redes sociales, así que estoy con muchas ganas de subir a tocar. Chango, después de 30 años de aquella consagración, Jesús María, Cosquín, ¿qué es de la vida? ¿Qué proyectos te encuentran ahora? Siempre estoy generando proyectos. Esto que mostramos ayer en Jesús María de Tradición Chavamé, lo que mostramos hoy, tratar de empezar a celebrar y festejar estos 30 años porque son 30 años de mi primer disco, entonces, y Córdoba está muy relacionado con todo eso porque desde el inicio todo comenzó en los espacios que se abrieron aquí y esta es una ciudad en la cual vine varias veces en estos 30 años y entonces es empezar a proyectar eso. Voy a hacer una gira con Barbosa, el año pasado cumplió 80 años Raúl Barbosa y giramos mucho por la Argentina juntos, vamos a hacer una gira ahora por Europa entre junio y julio, en agosto y en octubre nos vamos a encontrar en Europa y vamos a girar juntos y tocar como hemos tocado acá en un montón de lugares, o sea que en mi cabeza tengo todos esos planes, ojalá que los podamos llevar adelante. ¿Dentro de esos planes también está la música de cámara y la música de películas? ¿Cómo? Música de cámara y música para películas. Sí, siempre estoy haciendo eso y hoy vamos a, vino Jorge Martínez del trío MJC y vamos a pasar por alguna de esas canciones que yo compuse para películas, así que siempre estoy pensando cómo seguir y crear y estudiar y proyectar porque ese proceso creativo es el que nos mantiene activos, estamos con el intendente acá, es un hombre de servicio y seguramente lo que le mantiene es estar pensando qué cosas nuevas se pueden generar y esta idea de la falda bajo las estrellas y yo agradezco mucho al municipio y a toda la gente de la producción que nos haya invitado y que hayamos tenido la posibilidad de venir a visitar a toda la gente de la zona. Yo te imagino que muy contento, ¿no? Satisfacción, alegría este día, ¿no? Sí, un orgullo, una alegría tener un artista de los Quirates del Chango Spaciuc acá, ustedes ven la cantidad de gente que hay, un nombre súper convocante, bueno, me entero ahora de, por ejemplo, una gira con Raúl Barbosa, nada menos, un prócer, un prócer de esto y un artista, te digo, como el Chango, que no solo es chamamé, sino que la música de películas y todo, para nosotros, a nosotros nos enganan a la falda bajo las estrellas, un ciclo que ya ha tenido el éxito que tiene, pero por supuesto, cuando viene un artista de los Quirates del Chango, lo enganan a mucho más, así que feliz de tenerlo y, bueno, siempre agradeciendo su colaboración, no cualquiera tiene la predisposición que tiene el Chango que tuvo con nosotros en épocas complicadas, así que agradecerle que esté y, bueno, reitero, tener a alguien de estos Quirates en el escenario de Avenida Edén y con la cantidad de gente que hay, para mí es un gusto, un orgullo, y, bueno, súper agradecido. Chango, la música del litoral, ¿se va abriendo paso en el folclore nacional, en los festivales, se va posicionando? Sí, sí, se empieza a ver mucho de ese mundo sonoro, se empieza a conocer, se empieza a descubrir de que es mucho más inmenso. Bueno, ahora estamos en pleno festival del chamamé, el lunes 14 voy a estar tocando ahí, de acá nos vamos para Corrientes y, por supuesto, es una época en donde se empieza a ver la inmensidad y la fuerza que tiene el chamamé, que nunca la ha perdido, pero no ha tenido los espacios fuera de su circuito habitual en el cual poder desarrollarse y mostrarse. Bueno, artistas como Barbosa, como Antonio, como Teresa Parodi, a lo largo de diferentes décadas fueron abriendo un montón de puertas y ahora, bueno, las Hermanas Veras, y ahora aparecen nuevas generaciones, los Núñez, Emiliano López, hay un montón de músicos jóvenes que aparecen y que siguen quemando etapas y que en donde se puede ver toda la diversidad de este universo. Es importante esto, como hombre del litoral, te lo digo, hombre de Rosario, que de repente escuchar a aquellos chamamés hoy, con la gente nueva, se sigue manteniendo y el respeto con el que se toca aquellos temas de antaño, ¿no? Hay que tocar de todo. Yo, hay que tocar la música de antes, hay que volver a los compositores tradicionales porque son arquetípicos, porque son la estructura de la música de uno, pero también uno tiene que buscar su propia música, su propia voz, sus propias canciones, tiene que intentar con todas sus fuerzas porque los géneros se han enriquecido de esas búsquedas y uno tiene que intentar tratar de encontrar su música y no siempre ir a los lugares comunes y previsibles. Lo que ha enriquecido el desarrollo de la música popular es buscar y seguir buscando. Así que, bueno, en eso estamos. Un abrazo enorme, que disfruten del concierto y muchas gracias por esta posibilidad de saludar a tantas familias. Muchas gracias a vos y bienvenido aquí a La Falta. A ustedes un saludo, nos vemos en un ratito. Gracias. Comienza a sonar ese aplauso, esa ovación que seguramente va a tener durante varios momentos en esta noche porque en este escenario es realmente un lujo poder decir que tenemos a este gran músico argentino. Bienvenido y fuerte ese aplauso. Chango, Spaciuk, muy buenas noches. Bienvenido, querido amigo, a La Falta una vez más. ¿Cómo estamos? Gracias. 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 Gracias.